¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡El día de hoy es un Trabus en el maravilloso mundo de P.K.K. y de hermanitos! ¡Qué tal para la vida! ¡Nuevo día! Nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, mi mascota tiene... Pues nada, vamos a iniciar siendo padres responsables, como se debe Y luego tenemos un buen reto, que vamos a intentar hacer obviamente Y poderlo conseguir a la primera Y no sé qué tal sea, porque claro, va a cambiar un poco la percepción de la carrera Porque sí chicos, vamos a jugarla al revés, voy a intentar pasármela al revés Y no sé qué tan difícil sea, la verdad No sé si perdamos impulsos, no lo sé, que pueda pasar la verdad Así que bueno, vamos a hacerlo chicos Que por cierto, para más retillos, dejadlos en los comentarios Y puede que los haga Así que nada, ya sabéis chicos, comentad retitos en P.K.X.D. Y los haremos ¿Qué hace esta persona en la pared? ¿Qué le pasa? Hermanos, alguien me explica qué hace esta persona en la pared Está paradísimo y solo sal... Es que está mirando la pared como si estuviera castigado No tiene sentido A ver, vamos a colocar un signo de estos Es que de verdad chicos, no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido, la verdad Pero bueno, ahí está Vamos a compartir este momento El pico para la historia El hombre más raro de la historia chicos El hombre más raro... Es que mira, vamos a darle like a la fotilla obviamente Como se ve Pero... Aquí se ha ido, ¿no? Ah, amigo Que justo cuando tomo la foto se va Pero muy... Rarito Ay, qué cosa más rara chicos Venga, no pasa nada Vale, vamos ahora rápidamente A la carreringa de la vida Pero sí chicos El rito va a ser pasarla al revés No sé qué tal vaya a salir la verdad Tengo un poco de miedo Que por cierto no haya superado mi récord Así que nada Vamos allá Vamos a jugar la carrera al revés No sé qué pueda pasar la verdad Pero bueno Let's go Vamos allá Vamos a completarla al revés A ver si es tan difícil A ver, ojo que pillan mi pulsillo, eh A ver, por el momento va bien Eh, sí, 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 sí Los turbos funcionan Hermanos Que los turbos funcionan Uy, ¿esto qué es? ¿Qué puedo pasar por aquí abajo? Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba para nada chicos Es más difícil de lo que esperaba, eh A ver que tampoco es tan, tan, tan difícil Solo que debo tener más cuidado Pero bueno A ver chicos Esta es la buena, ¿vale? De que la completo, la completo O sea, es un reto Que cumpliré chicos Sí, sí Lo cumpliré 100% A ver, vamos a saltar por aquí rápidamente Hay que tener cuidado en esta zona Con estas rampitas aquí Uh, vale Vale Vale, perfecto No Uh, casi me la pegó Vale, no pasa nada Vamos Ja, saltamos por aquí Perfecto Saltamos por aquí Perfecto Buah, qué raro se siente Uh, casi me la pegó Casi me la pegó chicos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Se controla, se controla Saltamos Te imagino Bueno No Uh, uh Me vi en el piso Me vi en el piso No sé cómo he saltado Y cómo he salvado ahí la jugada Hermanos Lo habéis visto, ¿no? Vaya salvada final De verdad Impresionante A ver Ahí está Estamos llegando a la meta Llega a la meta Porfa, llega a la meta Porfa, llega a la meta Porfa, llega a la meta Llegamos a la meta chicos Impresionante Llegamos a la meta chicos Llegamos a la meta Buah, pues La carrera es muy rara Ya jugándola al revés Realmente O sea No sé si sea por Por falta de costumbre Ni mucho más Pero es súper rara Y como que te vas a los lados más ¿A que sí? No sé si yo esté luego de la cabeza Pero Es como un poquillo más complicada Uh Vale Va, 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 va Ojo que hay búsqueda de huevos En 20 segundos chicos Podríamos intentar llegar rápidamente Podríamos intentar llegar rápidamente chicos Venga ya está Ya hemos cumplido el reto Hemos conseguido el reto chicos De la carrera y tal al revés Así que bueno ya está Vamos a hacer una recolecta de huevos No, no, no Porfa Llega, llega, llega 10 segundos 9, tengo miedo Dime que alcanzo a llegar Porfa Alcanzo a llegar chicos Alcanzo a llegar Perfecto Vale, 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 vale Somos dos personas Uh Va a estar difícil eh Va a estar muy difícil chicos Solo dos personas 70 huevos Tengo miedo Vamos allá Let's go Vamos Vale Vale Perfectísimo Vamos Va, 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 va Chicos Ahí está perfecto Vamos aquí Pillando huevillos Huevillos De la vida Huevillos De la vida Vale No, no, no Porfa Uy que se abre el chat sin querer Que se abre el chat sin querer Va, 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 va Vale Creo que aquí arriba hay más Efectivamente Aquí hay un escondido Perfecto A ver Yo soy feliz Con llegar a 50 Yo creo que Llegando a 50 Me conformo La verdad Llegando a 50 Me conformo chicos Vale Hop Perfecto Veo si está por aquí Vale Vamos A ver Por aquí abajo Hay más Va, va, va Chicos Si se puede Estamos a la de los 50 Realmente Estamos a la de los 50 Chicos Acá hay dos más Perfecto Vale Yo creo que sí Lo podemos conseguir Realmente Lo podemos conseguir Chicos Lo podemos conseguir 100% ¡No! Que por la misma zona ¡No, bro! Es que Así morirá el tonto Es que vamos por la misma zona De verdad Falta de comunicación Bueno Porque directamente No podemos hablar ¿Vale? Pero Buah Si ese hombre Se hubiera ido por otra zona Buah Chicos Bueno Tampoco estuvo tan mala rondilla Dentro de lo que cabe 100 monedillas 30 Pastelillos Bueno No está tan mal Tampoco No estuvo tan mal Vale Ahí está Saldado No puedo pillar Vuela Ahí está Ya que lo pillo Ya sirve Feliquinte Nada De nada sirve Ahora chicos Y bueno Ya para finalizar El episodio Chicos Vamos a revisar aquí Rápidamente El pase del evento A ver Que tenemos por aquí Ojo Tenemos Uy Cofrecitos Ojo Bueno Los cofrecillos Puede que los deje Para un episodio En especial Para abrir Todos los cofres Así que bueno Chicos Ese episodio Puede que se venga Próximamente Mira aquí Aquí quedarían Dos cofres Y una tarta A ver Ahí está Dos gemillas Yo creo que el episodio De los cofres Chicos Se puede venir Así que Estar pendientes En el canal Chicos Y puede estar Bastante Vigo Para que me estás Saludando Hola Hola a todo el mundo Que tal Buena vida Vaya sombrero Que si De brujo De 1980 Vaya sombrero De brujo De 1980 Tengo miedo Hasta luego Hasta luego Todo el mundo Así que bueno Lo que decía chicos Para finalizar Vamos a hacer Una buena jarreringa Bien Básicamente Quiero jugarla bien Ese un buen puntaje Y si es posible Superar mi record Así que nada chicos Vamos allá hermanitos Let's go Let's go To jarreringa Pero si Se siente súper rara Jugarlo al revés Y diría yo Que es un poquillo Más difícil Llamarme loco Pero como que Se te va un poco más El personaje Para los lados No lo sé Es una sensación Bastante Rarilla Ojo Que se buggea Otra vez Así que cuando juegas Esto Como que Cuando la gente Se une Sale más grande El nombre No sé Súper raro La verdad Pero bueno Ahora si sale pequeño Es que lo que digo Súper rarillo La verdad Pero bueno Vamos Vamos mi niño bonito Perfecto Saltamos por aquí Pillamos el turbele Vale Ojo 48 Otra vez No No puedo de 48 Chicos No paso de 48 Y la verdad No paso de 48 No Yo ya los cofresillos Los abro de otro episodio No me presionen Por favor Así que nada Chicos Espero que les haya Encantado de comenzar el episodio Recordad Suscribiros Activen la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao